Bienvenida, ¿todo bien? Hermoso jueves, hermoso sol Yo traigo el sol, siempre te lo digo Sí, usted trae la luz a este canal La luz, la luz Esa es la luz Bueno, pero además de luz, trae mucha energía Así que, ¿de qué vamos a hacer? ¿Qué le va a hacer a la audiencia, los que están viendo detrás de cámara? Hoy que activa, les va a mostrar Hoy vamos a trabajar Aerobox Aerobox, ¿qué es eso? Es una clase que se fusiona La parte aeróbica con el boxeo ¿Sí? Parte aeróbica con el boxeo Exacto, el boxeo Todo trabajo de fuerza, todo trabajo de golpes ¿Sí? Todo trabajo de patadas también Entonces, trabajamos todo el tren superior Se predomina la parte del tren superior Pero también la parte del tren superior Y la parte media, que es la zona baja Que tenemos acá Porque el boxeador comúnmente Tiene la técnica Claro ¿Sí? Y la postura de contraer el abdomen Entonces, vamos a... Contraer el abdomen Contraer el abdomen Bueno Entonces, vamos a trabajarlo, ¿te parece? En una clasecita Yo le voy a dejar todo el espacio a usted Perfecto ¿Vio cuando van las boxeadoras o las boxeadoras a hacer el pesaje? Que hacen así ¿Cómo hace el cuerpo? Usted sabe más que yo de boxeo ¿Cómo hacen así? ¿Cómo hacen cuando van al pesaje? Sí, sí, sí Esa es la posición Claro, la posición Vamos Fuerza La dejo entonces, Mariela Para que les cuente Les explique Cómo tiene que trabajar entonces el... Aerobox 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 Bien Vamos a comenzar Vamos a empezar con un poquito de música Una entradita en calor Y una coreo ¿Sí? Vamos Eso es Bien Bien Trabajamos La parte media Entrada en calor Sí Eso La zona de la cadera Perfecto Y comenzamos con los golpes directos Bien Ahí me va gustando Golpe directo Puño cerrado Fuerza Eso Bien Ahí me va gustando Arriba Eso Eso Vamos Subiendo el ritmo cardíaco La intensidad Y me voy a ir Mirá Hacia adelante cuatro golpes Hacia atrás Nos vamos Uno Dos Tres Atrás Dale Seguime Perfecto Rotación de cadera No me bajé los brazos Una más Atrás Tres Última Atrás Mirá Elevo rodilla Pique atrás No me bajés los brazos Posición Me cubro Me cubro Me cubro Me cubro Me cubro Eso Success Hacia adelante directo Atrás atrás. Elevo. Vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro atrás. Subo pierna. Vuelvo. Eso. Ahí me va gustando. Vamos andando en calor. Ay, esos brazos. Ahí va. Dale. Un poquito más. Cuatro, tres, dos. Vamos y vamos. Dale. Ahora, me vamos con el primero. Repetimos. Uno, dos, tres. Atrás. Elevo y pateo. Me voy. Atrás. Vamos con la otra pierna. Repetimos. Y terminamos. Dale. Uno. Atrás. Pateo. Última. Bien. Última. La otra pierna. Bien. Aflojamos. Marcha en el lugar. Bien. ¿Cómo estamos? Ah, entramos en calor. Lo vamos a invitar acá al caballero. Termino. Eso. Bien. Bien. Siempre en posición, cubriéndome. Como los boxeadores, me cubro. Eso. Posición. Exacto. Veo que has practicado. Sabés, Jorge. Sabés de boxeo. Sabés de boxeo. Se limpia la brisa, así con el guante. Viste, claro, con el guante. Perfecto. Ahí nomás, pierde. Pegamos en la zona débil. Chao. Bien, Jorge. ¿Qué? Sirve para, entonces, el plexo, los abdominales, el golpe al plexo, dicen los relatores de boxeo. De boxeo. Golpe al plexo. Claro. Inmediatamente se contrae el abdomen, sí, y se trabaja mucho la fuerza ahí. Bien. Que es la zona donde los boxeadores comúnmente más golpean y pegan. Claro, para producir el desgaste porque golpeando el hígado, dice, bueno, le quita aire al boxeador, ¿no? Exacto. De hecho, también la cara. Por eso, todo el tiempo en posición y no bajan la guardia. Claro. Porque si vos bajás la guardia y de repente vos pegás y el otro vasos acá. Claro. Y seguramente te pegan del otro lado. Perfecto. Entonces, siempre mantengo la guardia y es un trabajo eficaz para bajar, tonificar y sobre todo, como siempre digo, para la mente, que es fundamental el trabajo mental porque, bueno, por ahí se trabaja mucho en coreografía. Entonces, trabajas la zona de coordinación. Entonces, estás pendiente mucho de la coreo. Entonces, trabajas mucho la mente. Claro, claro. Así que, bueno, y mucho trabajo de fuerza. Sí, los golpes tienen mucha fuerza. Entonces, se trabaja la potencia también. Es muy bueno. La verdad que lo recomiendo. Muy completo. Concentración y el trabajo físico también, ¿no? Sí. Se lo voy a dedicar a esta clase a la hermana de Javi, de Javi Lampa. Javi Lampa, sí. Que a Daniela, que le encantan estas clases. Bueno, seguramente está aprendida. Sí, le gusta, le gusta. Así que, Dani, te mando un beso. Te quiero, amiga. Bueno. Mariana, el jueves, ¿qué vamos a tener? Y el jueves voy a sorprenderlo. Ah, bueno, bueno. A mí me gusta la sorpresa. Bueno, ¿viste? A mí me gusta traer también algo siempre distinto. Claro. Seguramente vamos a estar con un trabajo de trampolín. Ah. Yo necesito un trampolín. Un trampolín. Ando buscando un trampolín hace mucho. Hace mucho. Algo que me catapulte y no... Que te impulse. Claro, que me impulse. No, todo lo que entra lo encuentro abismo. No, no, no. Pozos para abajo, no. Ya vas a ver cómo vamos a saltar y cómo vamos a subir todo. Acá. Y nos vamos a ir pum por la ruina. Todo el mundo salta el jueves. Jorge, muchas gracias. Omar, no. Jorge, Jorge. El señor Jorge allá. Se va a enojar y nos va a venir a boxear y no. Mira, Omar, yo te voy a decir Jorge, a Jorge le voy a decir Omar. Así que usted entiende. Me suele pasar, me suele pasar. A mí también me paso. Siempre le cambio. Un beso, un beso a toda la audiencia que nos sigue y que nos acompañen todos los jueves. Jueves a la misma hora por el mismo canal. Jorge, le tiro el guante. No, gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Jorge. Ay, mi amor. Gracias. Mire, ¿sabe qué usted hizo? Tocó siempre...